Bueno, así es, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha hora y zona horaria en Samsung Galaxy S24 FE. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes más abajo abrimos la pestaña Administración General y aquí buscamos la opción Fecha y Hora. Y después de eso hay que desactivar esta opción para poder cambiar fecha y hora. Vamos entonces por orden, así cambiamos fecha, marcamos una fecha concreta y pulsamos hecho. Así cambiamos hora, pulsamos hecho y más abajo podemos cambiar también zona horaria. Hay que desactivar esta opción, pulsar, seleccionar zona horaria, región, ponemos Andorra por ejemplo. Y si salimos de aquí los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el video, tendré un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!